No, pero la condena, la llevan a la mijota. Fabián, ¿hay una hermana perdida de Romina en Natalia? Están muy parecidas hoy. ¿Qué parecen? Podría ser, ¿eh? Sí, no solo los lentes, pero están... Es mi paciente, a lo mejor nos estamos como... Ah, Romina, no. Yo mire Rom y Paraguay, no, Rom y Argentina. Bueno, hay un informe sobre el tratamiento de Natalia. ¿Cómo es tu tratamiento? Pará, no, pero ¿cómo? ¿Tuviste eventos? ¿Qué pasó? Buen día. Adelante. Pasen, Nati. ¿Qué haces tan temprano? Sacame el queso por salud que está ahí. Con el tratamiento fuera de casa, creo que me está yendo bien. Tiene sus pros y tiene sus contras. Pongo la tostada, arriba le pongo el queso y lo llevo al microondas para que derrita. Y después arriba le pongo el huevo, como para que sea un desayuno power. Como que veo más cantidad, siempre lo del gordo es la cantidad. El problema del gordo es la cantidad. Como que me veo que estoy cambiando los hábitos de la comida, pero bueno, yo siempre me tiento. Nunca cocina a mí, como siempre. Estoy todo el tiempo tentada, ahora. Al principio no, pero ahora descubrí que me tiento. No acepta mi querida, es nuestro. Pero bueno, a la vez pienso en los kilos bajados y como que le pongo más onda a eso y trato de no tentarme. ¡Para, no! ¿Qué te dijo la profesora? Que era cadera arriba. Actividad física me encanta. Con Vero, la profe, nos hace hacer de todo. Por arriba. Vamos. Salgo a caminar también en la plaza, corro. Esta es la plaza donde entreno. Es bastante grande, así que de estos me hago, no sé, varias vueltas. Hago a veces todo esto caminando y hago toda una cuadra corriendo. La veo bien a ella. Sí, lo cumple. Se mueve, dice al marido, ya, buscame caminando. Ahora quiere caminar, quiere correr. Así que sí que lo va a lograr. Creo que lo va a lograr después mantenerse. Me voy a poner a hacer torta porque tengo pedidos mañana. Pero se complica la hora, mirá lo que estoy haciendo. Pero bueno, es todo el sacrificio que yo estoy haciendo, sé que es por mi salud. Me cuesta a veces controlarme, pero trato de hacerlo mejor y bueno, la balanza todavía la estoy pasando. Así que creo que las cosas las estoy haciendo bien. ¡Te quedás, Nati, en cuestión de peso! Y cómo bajó, un kilo 300 en una semana. Hay que decir a favor, hay que decir a favor de Nati que hay que estar haciendo tortas ahí con todo. Claro, totalmente. Es un trabajo insalubre. Sí, a favor de Nati que todo el tiempo está consultando. No puedo comer esto, estoy tentada, sabe pedir ayuda. Nos manda mensajes, Nati. Nos pide ayuda. ¿Qué pasó, Nati? ¿Qué pasó? Nada, porque todo cuesta. Yo dejo a mi familia. Sí, claro. Y nada, los chicos son hermosos. Gracias porque son una contención a los profes. En serio, re agradecida. No, yo cuando la vi recién con las tortas, hay que estar, ¿eh? Y sí. Frente de la tentación. Claro. Sí, es muy difícil. Pero por otro lado no lo puede dejar porque es su trabajo, es su medio de vida también, ¿no? No, y para que lo pueda sostener en el tiempo se tiene que acostumbrar, me imagino. Totalmente. Como todos. Pero va bien, va bien. No, vamos a ver la balanza. Pero va bien. Ahora voy a llorar. Yo para ir a la balanza le tengo que decir que me encantó con nosotros porque es la cábala. Ay, no te voy a hacer la torta, ¿eh? La cábala. Y la otra cábala es que siga bailando horrible cada vez que baja de la bala. No, baila muy bien. Te voy a sacar a bailar a vos, ¿eh? Si estás para balanza yo pido que le pongan la música en serio para que la deje. Claro. Que baila, que baila. Bueno, está claro que Nati tiene un ánimo de fiel. Bueno, serte hincha independiente, Natalia, Mariana. Ajá. Ay, no se me corrió el maquillaje. Por ese lado no va muy bien. Tenés que pesar 82.700, Nati. ¿Qué poco es? En la semana llegaste a pesar bastante menos, pero cualquier cosa puede pasar en este momento. De eliminación con el 0,8% con respecto al sábado pasado. ¿Sigue bajando? ¿Se queda o se va, Natalia? 82.700 o menos. ¿Se queda o se va, Natalia, de cuestión de peso? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No. Ah. No sé. No. Nati. Sí. Vamos, Che. Bajaste. Por un kilo 400. O sea, pesó un kilo 400 menos de lo que tenía que pesar. Hasta ahora, el participante, la participante más bajó en el día de hoy. Y uno, trescientos. Al principio no bajaba y teníamos miedo y nos hacen un juicio porque venía bien. Pero tiene que ver con que le dieron una medicación que le reguló y por eso empezó a bajar. Ay, no, me ayudó. No, 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 no. Menos. Claro. O sea, tenés más tendencias a estar parado. Ah, por eso ella al principio le costaba tanto. Le costaba tanto. Sí, sí. Una anemia muy grande, una hemoglobina muy baja. Y los inyectores, le recomendamos inyectable por un problema económico. Hierro. Bueno, no pudo, hierro. Y ahora empezó con oral, que ayer ya lo compró y empezó y ahora va a andar mejor. ¿Y la noticia se la das vos o se la doy yo? ¿Qué pasa? No. No, vos, Gabriela. Es una mala noticia. No sabemos cuál. Ah, pensé que estaba para el estado. Es mala. Ay, no. Bueno. Hablamos con el equipo de cirugía del hospital. Hablamos en la última ecografía de, no quiso ser menos que Romina, digamos. Salió algo malo. Con Romina, pájaro campanita. Y bueno, vino la ecografía con una vesícula, con una litiasis también múltiple, importante, y ya le dijeron desde el vamos que es para operar. Así que nos queda ver nada más la fecha, porque ella tiene un peso que no va a tener problemas para la operación. Y las personas con sobrepeso suelen tener más cálculos en la vesícula. Porque hay muchos cálculos de colesterol, ¿no? De grasa, así. Ay, de la cara. ¿Alguna vez te operaron? No, me da miedo, nunca me operé, lo único que tengo es la cesárea. Sí, para la cesárea, pero era por mi hijo. Para ser mamá. Está bien, esto es para mí. Pero nunca está en un quirófano. No. Pensé que era para estar en la fraca. No, a mí lo que más miedo me da es que me duerman completo. Yo igual no tuve cesárea, pero para parir no te dan anestesia. Claro, claro. No, 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 no.